...mi voz, a mi traje mundial, a todo lo que hago para consagrar lo que me quede de vida, a decir mi palabra sin miedo a romperme contra cualquier muro de indiferencia, sin miedo a parecer ser un perdido de la tumba gélida del desencanto. Acto de Fe es la nueva obra literaria del reconocido escritor liberteño Santiago Aguilar, quien ya suma 24 ediciones publicadas en toda su vida y espera tener el mismo éxito con este poemario que tuvo su libro Tempestad de la Nada, publicado en 2008, con el cual logró vender más de 2.000 ejemplares en menos de un año. Yo sé que hay otras ediciones de libros piratas, ya de mi poesía, y me da mucho gusto y que sigan haciéndolo. No voy a iniciar ninguna acción porque es la forma de difundir lo que uno piensa. No he nacido para enriquecerme de la literatura, nunca lo haré. La municipalidad, por supuesto, nuestro alcalde, el ingeniero César Acuña, apoya en todo ámbito el tema de la cultura. El libro fue presentado por Gonzalo Alegría, hijo del ilustre escritor guamachuquino Ciro Alegría. Acto de Fe contiene más de 100 poemas, en los que el autor interroga a la supuesta verdad de la historia de la antigua Latinoamérica, época en que reinó el sufrimiento de nuestros antecesores durante la conquista española. Hasta ahora me duele, por ejemplo, que estemos celebrando la fundación de las ciudades que se hicieron sobre la destrucción de nuestras propias identidades, de nuestras propias ciudades. Fueron hollados y masacradas nuestras esencias de casta, de raza, y eso es bueno, celebrar eso. El libro cuesta solo 20 soles y se puede encontrar en la Feria Internacional del Libro. Vale mencionar que en el material literario figuran poemas titulados como En un mundo donde el sol jamás se ocultaba, líos entre señores y señorones, los gritos que faltaban al grito mismo, donde soy yo y aunque me pese, entre otros.